¿Y sabía usted que pedir la resolución de la autorización del Ministerio de Educación pues podría evitar que el estudio de sus hijos sea inválido al estar inscritos en un colegio que no esté autorizado? ¿Está usted seguro que el colegio donde estudian sus hijos está autorizado por el Ministerio de Educación? Para poder verificarlo es necesario sólo solicitar una resolución, según dicen los expertos. Es muy importante que los padres de familia se aseguren que los colegios en los que inscriban a sus hijos tengan y cuenten con la resolución del Ministerio. No puede funcionar un colegio si no tiene una resolución o un acuerdo y esto es muy importante porque se perjudica a los estudiantes. Pero no sólo es verificar la resolución, asegúrese que en ella establezca el lugar y la jornada del establecimiento, porque eso también podría ser motivo de sanción. Y que puedan ver que en la resolución especifique el lugar al que fue autorizado el colegio y la jornada. Por ejemplo, si fue autorizado en Guatemala, en Guatemala Sur, es muy diferente de Guatemala Norte. Si fue, a menos que un colegio tenga diferentes sedes, es muy importante que esté clarificado en el acuerdo.